Si la cuida ella, si la cuida ella, abuela va a llegar. Ya estuvo conmigo. Cuidarla. Que tienen animalitos. Son chupes. Que cuide un niño recién nacido, no voy a cuidar. Recién nacido o ya... ¿Qué cree usted? De dos meses así, al niño a la zona. Yo lo cuidaba. Al día, a mi sobrino. Lo único que no he visto aquí es palo de chile. Mi sobrino. No es rudo, ¿sí? Este hilo que tiene. ¿Qué tiene? Un loro. Ah, no le distra. Le digo al sapo, no quiere montar el tallego. ¿Y qué adiós? Ahí es que... Son suertes que caen en mi vida. El sapo tiene fe que el niño a la zona le diga a ti. Yo creo que él no. ¿Y no es mi sobrino? No, ¿qué no te va a decir eso? Ajá, cachiva casa para perritos. Pues, ¿entonces hay que meter el quilla o no sé si la quilla para afuera? O la llevo para afuera. Yo creo que se puede llevar, porque mire. No, si se puede llevar. En el micro. No, no te quiere ir con nosotros. Que nos ayude, vamos. Porque por la calle se va. Se ama, vamos y que nos ayude él. Está acostumbrada. Se ama. Vamos y que nos ayude él. O sea, tú no dice el caro. Pero es que quiero preguntarle a ella cómo es la cosa, el cuido y todo. Ajá, que le explique cómo cuidarlos a la yegua. Pero es que la muchacha, ¿cómo es eso? Allá iba pasando. Desnutrido nos dijo, mire. ¿Cómo le dijo? Pues, porque yo te querí con nosotros, porque es posible no me dan de comer. Yo sé que nos ve así bien, pobrecito, los pichos que viven en el guía. No hagan dormir en nada. No, ve cuando está yegua no le está nada. Es que ese sapo, bravo venía. ¿Y cómo ve la yegua? Pues, dijo. Es que no vamos a dormir ahí para allá, le dijo. Bravo venía porque no va a dormir ahí para allá, va a creer. Va que venía a bravo porque no va a dormir ahí para allá. El cama, el cama, ¿sabes por qué? Porque trae un volado que como así es que allí se está venía enrollado en la mañana. Él está bravo. Yo le puedo dormir arriba del volado. ¿Y lo prestaste a las 12? ¿Sabes qué? Le lo presté y va a querer que... Es que no, no tenemos que ir sin pegarle hunda. Hacía la plena. Hay que hacer el amante de ahí o conseguir. Vaya, ajá. Ah, la, 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 la. Vaya, ¿cuál es su nombre usted? Ah, sí, me dijo. ¿Cómo, cómo? Wendy Chavez. Wendy, Wendy. ¿Cómo se llama? Wendy Chavez. Wendy. ¿Pues Wendy Guzmán y ella Wendy Chavez? Sí. La manager del restaurante Wendy Chavez. Llena, mi hermana. Sí, claro. Vaya, Wendy. Vaya, Wendy. Sí, claro. ¿Cuál era la historia de la yeguita? Este, la compramos para mi sobrino. En un momento difícil que estaba pasando. Pero él, Jeremy. Jeremy. Ah, que era tuya y dijo que era prima, dijo, mire. Sí, yo era que sea malo. Le da pena. ¿En un momento malo? Sí, y este, y ahora que creció, este, y no hay tiempo para cuidarla, entonces decidimos hablarle a don Jorge. Ajá. Y este, y don Jorge, de casualmente le pregunto, este, ¿será que don Jonathan vaya? Y ya estaba yo con él. Y no había contacto. Ajá. Y otra vez la que tiene. ¿Ahí la vas a pasar viendo en los videos? En los videos. Sí, es una yeguita súper hermosita. Así se ve. Tiene como cuatro años de edad, ¿verdad? Tiene como cuatro años de edad. Y este, en cualquier momento que ustedes quieran regresar. Tranquila, Eva. Ay, muchas gracias. Gracias, Chiu. Aquí vamos a comer manguito. Vamos, pasemos por ahí, aquí nos estamos tocando ahí. De hecho, ya vamos a empezar a quedarnos desde ahora. Sí, porque ya vamos muy tarde. Ya, ya, sí, ¿verdad? Sí, ya nos ven quedarnos. Ah, vaya, hay espacio. Y andan desperdidos por esta zona, ya sé. Sí, cuando deseamos. No, mire, alguna vez que vengamos aquí a Oriente y le digamos, mire, nos podemos ir a acampar ahí. Podemos venir a comer mango. ¿Qué está? ¿Cuántas personas caben? Como más de 30 personas. Ah, cabal caben. ¿Cómo está hecho para la plaga? Aquí, aquí, aquí. Y cuando ya nos hayamos instalado en otra propiedad, les vamos a llamar para que vengan a comernos. Ah, bueno. ¿Y ahora no quedan ni las palmas? Sí, aquí está el... Ok, documento. La Masarati. Ok. ¿Cuáles son las condiciones, Wendy? Más de que... Una recomendación. Las cuiden, que... Le den amor, ¿verdad? Le den amor. Es parte de la chica. ¿Qué espera de la chica? Amor. Amor. Sí. Amor. Tiene que darle amor a la yegua. Le voy a decirle algunas palabras. Le dije... Ahorita me acabo de fijar que para más la yegua tiene papel y el sapón no. No lo asentaron, no lo asentaron. De verdad, pues, no tenés... No entiendes. Pero, espera, ¿tenés tú o no tenés tú? Partida de nacimiento, tenés que andar ahí todos los papeles, tenés que andar ahí. No, está. Hielo, feliz. Pero, mira, he falsificado, ve. Chiquito, me he falsificado. Entonces, cuidado, amor, cariño, comprensión, ternura. No, ahí no llevan problemas ni dolores de cabeza porque es bien manchilla. Sí, desde que entramos. Vamos a tener problemas como con nosotras. Cada visita va a montar. Cada visita va a estar bien alegre. Cuanto de vida se la voy a correr yo, pero correr. ¿Por eso pasa malo? ¿Con que no puedo subir en vos? Vaya. Sí, mira, pues. Oiga, acá más. El primer dueño que la tuvo la ocupaba para carreras de cinco. ¿En serio? Corre. Corre. Y de espesor no sabe qué tanto puede aguantar. Está como yo. Me aguanta a mí, ¿va que sí? Como la norma. Conoce a Julio, el del canal. Julio como la norma. Y a mí, a mí me aguanta. Es que sí, me aguanta a Coco, Chubay, Lanaera. Y ya aguanta, es porque aguanta de todo. Vamos a Chery, que corre, porque no le da la carrera. No, Coco. Ay, no, pero que es guachito. Que le demos amor. No, gracias. No, nos lo vayan a enseñar a Chery. Gracias por invitarnos otra vez. Y por ganar frutas. Muchas gracias por los mandos. Sí, me llamé a mi aucasa. Está contenta porque tenía como cuatro años cuando comenzó a ver por qué. Ah, o sea que nos conoce a todos nosotros. Para mí no me saludó. Hola. Póngala, póngala prueba. ¿Cómo me llamo yo? Tatán, te voy a decir. Decía Tatán. Ah, estaba más pequeña. ¿Cuánto años tenés? 12. ¿12? No, el decreo. Yo pensaba que tenía unos 16. Mira, mira, la diferencia, amigo. Sí, hombre. Nación, Estados Unidos, no quiero regresar. Yo pensé que conozco 1-17. No, a ver qué más vida aquí va. ¿Cómo te llamas? Jilin. Jilin. ¿Qué más vida aquí va? La mejor vida acá. No, para que no diga el nombre de todos. No, porque ustedes las nuevas no creo que las conozco. Bien. No hay que conocer. ¿Y ya está estudiando acá? Sí. Sí. ¿A qué grado vas acá? A séptimo. A séptimo. Ok. ¿Y te cuesta el español o no te cuesta nada? Para leer, sí me cuesta. Ok. ¿Y hablas inglés bien? Sí. Ok. ¿Y hablas inglés? ¿Qué más le ha gustado aquí de El Salvador? ¿Qué más le ha gustado aquí de El Salvador? Ajá, sí, cuéntale. ¿Qué es tu favorito? ¿Cuál de vos? Me gustan los frijoles. A propósito. Ajá, los frijoles escuché yo. ¡Ay, ese sapo! ¿Es otro cosa? ¿Es otro cumpleaños? ¿Es otro cumpleaños? ¿Es otro cumpleaños? ¿Alguna conversación grande? Sí, sí. La Heidi quiere preguntarle algo, dale. No, es que yo no. ¿De qué rato estás pensando? No, es que yo no. Ya, ya, ya sabes inglés, dale. Deféndete. No puedo. Yo me gustó. En New York, Long Island, New York. Long Island. Yo me gustan chicas. Mi mayor viernes. Yo me gustan. Yo me gustan. Tapito, tapito, ¿es cierto? ¿Usted está en inglés? Sí, pero me saparon de la clase. Un poco. ¿Cómo se llama? ¿Te gusta algo al dormir? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta algo al dormir? y por eso me quería tener a mí en la clase es más cabezón que yo si, es bastante ay, zapito entonces para qué está yendo a las clases ¿me prestas el barro? barro barro ¿puedes decir? barro, déjalo eso solo eso me puedo yo a la Camila gorda yo nunca aprendí a hablar ¿cómo decir? Hall 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 no entendí que hoy corre fue un gusto conocerlos conocerlos a todos a todos ok, muchas gracias ¿a quiénes de ellos reconoces? a la Nayeli a yo ya saben que como vos es, es grande Pero a la Nayeli te hablaste de la Nayeli? Si? De nano? Si porque compró la Igua Ah ok Vaya entonces Wendy Muchísimas gracias de verdad Gracias por la invitación Y aquí vamos a molestarla A robarle mango de vez en cuando Cuando pasemos Vamos a invitarlo Cuando ya esté la misma Gracias Y vamos a venir a hacer aquí Queso, queso Queso, queso Aquí lo prepara usted Gonzalo con azúcar Con sal Ah bueno Todo diferente Es la receta de oriente Sí, es orienteño Y aquí con sal Y aquí con sal Y aquí con sal San Salvador Ah ok Pero aquí se llama como la El pueblo? Chinameca Chinameca San Miguel verdad? Tiene que ser San Miguel San Miguel Ok Entonces usted es originaria de San Salvador? San Salvador Ok De la 75 La 75 Si Ah, cierto 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 Por ahí quedó La galería Por la Por la La están subiendo Ay que calor Vamos a ver pues El niño está ayudando Es mansita pero no No se quiere ir No se quiere ir No, no se quiere ir Obviamente Es que así está uno Fíjese Como está uno Quiero y no quiero irme Y al final me voy Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Así Así Quiero y no quiero irme Y después al final Voy a tomar la de ¿Qué te pasó sapo? ¿Qué te pasó sapo? Saco a los niños que llevó por dentro ¿Qué? Dónde he grandan de buena gente Le pasa las cosas Fíjese que veníamos y pegó con un mango ¡Ah! El copo Venía corriendo y pegó y usó Con el mango allá Es de verdad Es verdad que mi prima es bien chistosa ¿Qué? Mi prima es bien chistosa Te odia la vida Sí Sí Este sacasmo me llegó de La Nangeli por acá Bastante Bastante Sí Esa es lo que me dio de vos. Yo si la quiero, fíjate. Por loquita. Yo también te amo, te quiero. Bastante. Bien, bien, bien. Hasta aquí me llega. El niño llorando. Ahí viene. Ahí viene. Este... Wendy. Lo va a llevar allá a hacer alguna vez. Es de mayor, Dios mío. Mírame. Ahí lo vas a ver en los videos. Revivimos. Niño, niño, está bien. Para los juniors está bueno como mascota oficial, va. Fíjate que actúa mejor que... No, la yegua. Yo pensé que el niño estaba bien para los juniors. La yegua. Me lo vayas a botar, sapo. Me lo vayas a botar. Mala, abuelo. Mala, abuelo. Este, cuando te hagan. Golpe a las uñas. Esta botación es mal de 13. Casi rompe el regalo de allá. Lo volvió la yegua. No, que me hagan el regalo de allá. Chugar y el diablo. Lo rompieron cuando estaba luchando. ¿Y qué más? Quiero ver. Le dijo a Maitra. Le dijo a Maitra a la Silvia. Maestro a Mauricio. 4 para que no perdas para que no perdas porque la van a llevar